Tomamos contacto nuevamente con Julio Kloppenburg, que está directamente desde la terminal de Córdoba. Julio, ¿cómo estás? Buenos días de vuelta. Muy bueno, venga. Sí, efectivamente estamos en la terminal de Amigos de Córdoba, la terminal más antigua de la ciudad, que podemos decir que está un poco más aliviada respecto al bloqueo del día de ayer. Que dicho simple paso, continúa, ¿eh? Atención con este dato, porque el bloqueo continúa, aunque son menos las unidades que en estos momentos están entorpeciendo el tránsito. La novedad más importante es que hay una fuerte presencia de la policía, esto ha permitido que el tránsito se libere, que se pueda circular, por ejemplo, por Avenida Sabatini y también por Tránsito Cáceres y Allende. Esto me hace, por supuesto, que la situación sea mucho más, podríamos decir, aliviada respecto a lo que había sido el bloqueo en la jornada de ayer. Lo que sí están siendo afectados por este bloqueo a esta hora son los taxistas, que por las unidades colocadas en Vulevar Guzmán, en el ingreso mismo del estacionamiento de taxis, están sufriendo, por supuesto, la imposibilidad de concretar normalmente su tarea desde la terminal de Ómnibus, con lo cual han anticipado que a las 9 de la mañana van a realizar una protesta aquí mismo en la terminal de Ómnibus. Por lo demás, vamos a compartir el testimonio de Carolina Vidal, una de las voceras de esta protesta, quien le contaba crónica latinal, el motivo de la protesta y, por supuesto, la expectativa que tienen para una reunión que se va a concretar con Matías Lámenz esta tarde para ver si se destraba el conflicto. Aquí el testimonio. ¿Alguna respuesta para lo que ustedes están planteando? Nada, el ministro Lámenz no nos da ninguna respuesta. Ha dicho darnos una reunión esta tarde a las 5 de la tarde. Esperamos que venga él porque siempre manda a alguien, algún secretario, algún ministro de él y necesitamos respuesta por parte de él. ¿Motivo por el que ustedes siguen con esta protesta aquí en Córdoba y en el resto del país? La protesta es a nivel nacional y seguimos pidiendo que nos dejen trabajar. Los servicios de larga distancia siguen trabajando normalmente y el turismo no nos dejan trabajar. Y nosotros tenemos un servicio exactamente igual que ellos, con un mayor protocolo porque podemos realizar la trazabilidad de los pasajeros, la burbuja, absolutamente todo. Carolina, ¿de qué manera les ha afectado económicamente? Ustedes sabemos que hay muchas empresas que han quebrado o han desaparecido. Hay muchas empresas que han desaparecido y el resto estamos en ese proceso si no nos dejan trabajar, no podemos más. ¿Ustedes imaginan por qué a ustedes no se les ha autorizado? No, no sabemos. Calculamos que es el sector más fácil porque siempre hemos ido al diálogo y no a la protesta. Entonces hoy necesitamos sí o sí salir a trabajar, no nos queda otra. ¿Hablamos de cuántos empleados aquí en Córdoba y a nivel nacional? Mirá, a nivel nacional hay 8.500 ómnibus en el parque móvil, así que estamos hablando de miles y miles de familias porque no son solo los conductores sino son las agencias de viaje, mecánicos, lavadores. Es muy amplio el espectro del turismo. ¿La idea de ustedes es seguir acá hasta tanto? ¿Se les permita, por supuesto, buscar una salida, una solución? Acá nos vamos a quedar hasta que tengamos una solución del ministro Lámez.